hola amigos aquí les voy a enseñar a configurar la aplicación http custom primeramente lo tienen que descargar de la play store verdad cuando ya la tenga el abrimos cuando ya estemos aquí le damos en el signo más que aparece en la parte de abajo de ir le damos en open config luego le damos en la flechita luego vamos a buscar la carpeta de whatsapp luego le damos en media y luego en whatsapp documentos si no nos aparece la carpeta whatsapp le tenemos que dar en android luego le damos en media luego le damos en conjunto whatsapp luego le damos en whatsapp nuevamente luego le damos en media y por último en whatsapp documentos aquí encontraremos los archivos aquí eligen el que para su compañía el mío es tigo el hijo tico luego le doy en conectar esperamos que conecte cuando aparecen esas letras amarillas abajo y una llavecita en la parte de arriba por la batería quiere decir que ya está conectado gracias amigos